La mosca en el espejo Mírala, la mosca en el espejo Mírala Mírala Mírala, miren la mosca Mira O sea, se ha ido la mosca Ah, no, está ahí la mosca Mírala 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 La mosca La chiquita, jajaja, la mosca Ahí está la mosca, mira, mira, por él, la mosca Está ahí Está la mosca Ahí está la mosca ¿Dónde está la mosca? Vámonos de la mosca Vámonos de la mosca Vámonos de la mosca ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? La mosca en el coche de Fren ¿Dónde está la mosca? Vámonos de la mosca La mosca La mosca La mosca, la mosca